Hola mi gente, buenos días a todos, muchas bendiciones, hoy les traigo una receta, voy a hacer lengua estofada y también para mañana voy a hacer lengua desmenuzada en salsa o guisada, entonces esta va a ser la presentación del inicio de esta receta y la de mañana, ok porque voy a guardar el otro pedazo de la lengua ya desmenuzada para hacer la receta de mañana y entonces para la lengua de res o ternera estofada lo que voy a necesitar o lo que yo uso como siempre le digo que es a mi forma es dos tomates grandes pelados y bien picaditos un pimiento verde y ají cachucha pero en este caso ustedes pueden coger el pimiento rojo o amarillo el que deseen ustedes, un poquito de comino, voy a coger un caldo nor para echarlo en el agua, un poco de albahaca y tomillo, mis hierbitas secas que ahí hay bueno también hay menta, perejil, etcétera, de ahí un poquito, este es tomillo seco que también voy a coger un poquito, romero perdón, romero disculpen y aquí voy a coger para ponerle ahora también junto con la pastilla nor un gajito de eneldo con un cebollino, voy a utilizar también que esto es ya aparte si lo desean una guindilla o un chili para ponerle al sazón después casi al final tres dientes de ajo, una hoja de laurel que va ahora en el caldo un cebollino, unas pimientas, yo cogí pimienticas de chichuan porque me encanta, chichuan como se llame ok, y unas pimienticas negras una zanahoria bien picadita, en brunoa como se le dice pero yo lo digo que es a cuadritos chiquitica a su forma, dos chalotas o en este caso una cebolla, un poco de perejil y cilantro y también un poco de pasta de puré a su gusto con un poquito de salsa de soja que le viene de maravilla o salsa inglesa también pueden coger a su gusto, un poco de orégano, un poquito de orégano y la salsa así que comenzamos mi gente, lo primero que vamos a hacer es, vamos a echar nuestra hoja de laurel el cebollino, el eneldo y las pastillitas nor, en este caso si tuvieran caldo extra ya de pollo o de res le va también muy bien, y nuestra lengua la vamos a echar ahí y le vamos a dar aproximadamente, yo le voy a dar porque quiero que se me ablande muy bien yo le voy a dar unos 40 a 45 minutos ok mi gente así que ya regresamos, nada más que esté la lengua para limpiarla, hay que limpiarla muy bien y hacer nuestra salsa vamos a poner aceite yo voy a utilizar aceite de oliva vamos a poner nuestro ajo y el cebollino nuestra zanahoria y nuestra cebolla o chalota vamos a poner nuestro pimiento y yo no sé si le dije, ahorita se me olvidó mi gente un poquito de pimentón ok vamos a esperar a que esto se poche un poquito para regresar y ya poner lo que es el tomate la pasta de puré y nuestras hierbas cuando se haya pochado un poquito vamos a ponerle el tomate el romero y las pimientas nuestras hierbas un poco de sal vamos a ponerle un poquito más de aceite de oliva un poquito de orégano un poquito de comino un poquito de salsa de soja y una cucharada y una cucharada de pasta de puré nuestro pimentón una cucharadita bien rebozado y ponerle también un poquito de vino pero eso primero ya hay que esperar a que esté la lengua ya después regresamos mi gente bueno mi gente a la vez que ya la lengua esté así blanda le vamos a retirar ahora ya el pellejo este duro que tiene la lengua ok bueno mi gente miren para limpiarla se corta aquí este pedazo que el otro se lo puse para la lunita porque a ella le encanta y lo que vamos a hacer es que le vamos a dar un corte acá acá abajo así a nuestra lengua y le vamos a ir retirando miren con qué facilidad sale lo que ahora está un poquito caliente pero miren con qué facilidad es para que vean ok cómo es que se limpia la lengua la lengua es pura pura carne y lunita desespera porque yo le dé la comida bueno voy a ir haciendo esto ya para picar nuestro pedazo verdad lo que voy a coger y el otro voy a desmenuzarlo para mañana para la para la receta a la vez que esté ya yo la voy a hacer redondita así la voy a picar así y la otra bueno que es para la para la receta de mañana la voy a desmenuzar ahora la voy a picar toda le vamos a poner un poquito de vino blanco vino seco ok vamos a ponerle un poquito del mismo caldo vamos a ir poniendo después que pase tres minuticos cuatro que haya evaporado ya el vino vamos a poner nuestra lengua de la forma picada que más deseen ustedes se puede hacer en cuadritos o así ok ya yo la rectifique ya de sal la tapamos y le damos aproximadamente unos tres cuatro minuticos y ya regresamos para que vean la terminación mi gente bueno mi gente a la vez que lo tengamos así voy a echar ahí al final unos chiles y miren que cosa más rica después podemos pasar la salsita si desean para tenerla más fina la pueden pasar por un colador chile si no no o un pasapuré de eso pero así yo la dejo así para que sea rústica y bien rica y con su zanahoria y demás ok pues vamos a ya vamos a servir mi gente para que vean la terminación de nuestro plato del día bueno mi gente así ya nuestra terminación de nuestra lengua de res estofado o guisado queda riquísima con nuestras patatas y batatas o en este caso boniato confitado en aceite y pasta de aguacate espero que sea del agrado de todos ustedes que lo pongan en práctica mi gente querida muchos saludos el que va a poner en práctica son yo pongas roya lleva roya unas puentecitas si tú quieres no es que no es fácil ustedes lo saben ustedes si lo conocen ustedes no saben pero él se desespera de una forma que él no entiende yo estoy tranquilo si ok mi gente yo soy el que lo voy a poner en mi morpita ahora lo llevo para allá para ver que cantidad va a comer así que entonces no me se puede arroguir y dónde lo servimos para mí también un plato un poco arroz y llévalo para allá bueno mi gente así que vamos para la mesa que vamos a almorzar en el nombre de Dios y ahí me arranca la cabeza ah porque eso estaba así por arriba no me me engua porque así la gente no me hace falta es muy trágico hay que decente esperando que yo me eche el arroz claro para que vea lo que es de esencia pero no hambre no tengo y no voy a comer tampoco bueno voy a echar un poquito de arruina para probar pero no por qué pues no te lo comas vamos a comer en el nombre de Dios por lo de Dios es muy importante entonces voy a probar esto a ver que sabe esto no me gusta lo voy a buscar ya está como un viejo lo último y un viejo pelión y un viejo pelión observen esto y un viejo pelión es increíble pero si esto a ver a que sabe la ley me gusta esto espero que mi gente lo haga y que me diga vamos a ver yo los invito a todos que vengan a tocar tan lejos algunos que no pues ven entonces yo me voy a cargar de probar esto a ver a que sabe con su permiso echamos una piruta detra no sé qué es esto papas abonados y no sé cómo se llama esto papas confitadas papas y abonados confitados con frito con frito pero eso es que se lo hace porque como todos están desesperados conmigo pero por qué desesperado tú me ves a mí que yo me desespero una vida cariño yo no tengo nada yo no tengo nada yo no tengo nada vamos a ver la que sabe la el avocado la pasta esta que por cierto se le debe de echar un poquito a las cosas de a ver a que sabe el avocado este hecho hecho pasta por ejemplo este es el avocado pero así hecho pasta voy a jugar con esto un decentemente buen apetito buen provecho vamos a ver la que sabe la carnita si esto es una amargura con eso lo vas a saber ahora si no te gusta la truma y comiste tiene comer pizzas calientes sabes que es pan tapo hidrato todo y pan mucho pan no hace falta que sepa matemática pero si que tiene cocina esto está muy rico mi gente la lengua quedó muy rica así que mi gente yo los voy a dejar para que ustedes vieran a ver como había quedado darle la opinión del susodicho que siempre me está buscando y dice que está muy bien está rica no pero así como está esta o por el homen geno que ya ustedes me dirán que cosa más rica si no es igual que esta bueno parecido porque a 6 horas también no le gusta me chayo aunque no me gusta tanto esta lengua que le gusta muy caro oye costó casi 18 euros pero alimenta mucho mi gente bueno así que nos despedimos yo creo que en otros países son baratos no yo creo que eso es caro en todas partes pero lleva ese trabajo de hervirla o sea hervirla bien para quitarle el cuerito ese que tiene por fuera y bueno ya después se hace pero queda divina así que un beso muchas bendiciones para todos y como siempre digo gracias a todos mis suscriptores y a las personas que se están suscribiendo así que si Dios quiere y lo permite pues seguiremos en la siguiente receta o en el siguiente blog mi gente querida chao gracias gracias a todos Gracias.